¡Premio! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Gracias! ¡Bonos! ¡La vagoneta del tesoro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Magnífico! ¡La vagoneta del tesoro! ¡Escoge tu camino! ¡Escoge tu camino! ¡Magnífico! 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 ¡Bonos! Las poleas de la mina ¡Bien hecho! ¡Vóbola! ¡Vóbola! ¡Buenos! 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 La vagoneta del tesoro. 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 ¡Premio! ¡Dobla! ¡Bonos! ¡Gracias! Las poleas de la mina ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Premio! 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 ¡Premio...! Gracias por ver el video.